Washington frente a un nuevo horizonte de inestabilidad económica. El denominado supercomité encargado de reducir el abultado déficit de Estados Unidos ha tirado la toalla incapaz de lograr un acuerdo. El debate se traslada ahora al Congreso, dividido entre la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y un Senado controlado por los demócratas. Tuvimos la oportunidad de demostrar al mundo que el Congreso de Estados Unidos sabe cómo gobernar y tuvimos la oportunidad de demostrarlo en un momento en el que Europa está en una situación de fragilidad económica. Podíamos haber demostrado que estábamos dispuestos a marcar el camino para salir adelante y hacer de Estados Unidos un refugio seguro para la inversión y el dinero. El objetivo de momento imposible de lograr es consensuar un plan de recortes de 1,2 billones de dólares en los próximos 10 años. Si el Congreso no logra un acuerdo, en 2013 se obtendrá esa misma cantidad de dinero recortando de gastos de defensa y de programas sociales.